Ya estamos de regreso con más información, esto es Realidades con Deyanira López. Productores agrícolas de Villarriba, esto en la provincia Duarte, expresaron su preocupación por los altos costos de los insumos para la producción de arroz. Estos en medio de la preocupación hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que tome medidas que frenen el incremento de los productos y abonos que deben ser aplicados tanto al suelo como a la plantación. Indican que presentan deudas, que se les dificulta el pago de los financiamientos con entidades bancarias debido a los altos costos de todo lo que tiene que ver con esta producción. No se puede sembrar la roya, aquí un insumo que costaba mil pesos está costando dos mil quinientos pesos. Aquí ahora mismo la agricultura está en el suelo, lamentablemente para nosotros y las personas de aquí, de este campo. Nosotros los arroceros estamos presos porque todos los precios han sido los insumos todos por encima, los abonos, todos los insecticidas, todo ha estado por encima y el arroz no se sabe cómo es, no vamos a poner el precio de los arroces. Que por favor que nos controle los precios para nosotros, porque los precios están demasiado elevados, los abonos y todo, los insumos. Los veinte y cinco veinte me cobran dos mil seiscientos cincuenta pesos, es decir que estamos por encima de un saco de arroz que produzca la parcela. Un saco de arroz mínimo mínimo lo que puede llegar es a dos mil doscientos pesos. Y hablemos en este momento sobre una serie de trabajos que se estarán construyendo en el distrito San Francisco de Jacagua. Allí el director Miguel Ferreras dejó iniciados unos trabajos de construcción, arreglos y pavimentación de calles, aceras y contenes. Unas tres localidades serán beneficiadas con dichas obras que se efectuarán con el presupuesto participativo del dos mil veintidós. El incumbente distrital destacó que durante los próximos meses abarcarán otras zonas con la inversión en obras y mejoras para el desarrollo de los comunitarios. Si no lo puede hacer nuestro ayuntamiento, nuestro presidente Luis Abinader, del cual tenemos plena confianza de que toda vez que nos promete, la ejecuta. Eso se llama construir para nuestro distrito, para nuestro pueblo y para engrandecer a nuestro país como un presidente como es nuestro presidente Luis Abinader. Esperamos que continúe la obra que necesitamos en nuestra comunidad como es la iglesia, como es el arreglo del parque. ¿Recuerdan ustedes el caso del doctor Perrone que estaba siendo acusado de supuesta violación sexual a un hijo suyo? Pues este fue beneficiado a través de un auto no al lugar dictado por la jueza Ilka María Méndez Sosa. Bueno, el Ministerio Público ha establecido que apelará dicha decisión pues estaba siendo acusado de violación sexual contra su hijo menor de edad. En contra del imputado fueron presentados cargos por violación basada en género, incesto, abuso sexual y psicológico en perjuicio de su hijo menor de edad. Vamos a recordar que el 20 de diciembre del 2019 el Ministerio Público logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impusiera una medida de coerción consistente en seis meses de prisión preventiva cuya medida fue ratificada en varias ocasiones. Pues a partir de ahora este hombre ha sido descargado con esto que ha emitido esta jueza, este auto no al lugar al caso. El Ministerio Público lo acusaba de incesto y abuso sexual en contra de su propio hijo. No había ninguna prueba, o sea las pruebas que impuso el Ministerio Público, la primera es una prueba practicada por un médico general y la verdad es que esto ha sido una injusticia de parte de la Fiscalía, un sesgo a la investigación a la etapa preparatoria, a la etapa intermedia y se ha hecho justicia. Esta era una injusticia patente, debe ser puesto en libertad el ciudadano Piero Perrone y casos como este no deben ventilarse nunca más, deben investigarse mejor las cosas, no se puede estar llevando a un padre inocente a juicios que no tienen asidero. Y ya en la parte final, familiares de un hombre que fue hallado muerto en una alcantarilla en las cercanías de su residencia, esto en el municipio de Constanza, solicitan un proceso de investigación para determinar cuáles fueron las causas del deceso de su familiar. Este indican que necesitan saber si actuaron manos criminales contra Javier Abreu de 57 años, quien se desempeñaba como mototaxista y que fue hallado tirado en una alcantarilla, en un contén. Esto ocurrió en la calle Altagracia, en Tireo, en el municipio de Constanza. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines de autopsia. Con esta nota informativa nosotros ponemos punto final a la entrega de esta noche de Realidades con Deyanira López, reiterándole la gratitud a todos ustedes por el favor de su sintonía, por habernos acompañado durante todo este año de entrega, de trabajo, de presentación de estas informaciones para que ustedes estén al tanto de todo lo que ha acontecido. Y asimismo agradecer nuevamente a los ejecutivos de Luna TV Canal 53 por abrirnos las puertas, por permitir que seamos parte de esta gran familia comunicativa. Así es que gracias, recordarles que la próxima semana tenemos una cita a las 7 de la noche a través de Luna TV Canal 53. Me despido de todos ustedes, no sin antes, como siempre, desearles que Dios les bendiga.